Personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal de BPI TV. Me encuentro desde la terminal de pasajeros Genaro Méndez del municipio de San Cristóbal en el estado de Tachil. Vamos a conversar con su administrador Gustavo Peña a propósito de estas actividades decembrinas que como siempre trae una afluencia de pasajeros y que pasan por esta terminal de pasajeros. Bueno, mire, estamos esperando una afluencia, según las estimaciones que tenemos, no tan fuerte como la del año pasado. Pero estamos preparados logísticamente para acometer, en el caso de que sea sobrepase la presencia de usuarios, tenemos ya transporte en reserva para cumplir con esas necesidades en cuanto a las empresas que hacen vida aquí dentro del terminal. No obstante, una vez agotado ese medio de transporte, nosotros recurrimos a las habilitaciones, que son unidades foráneas que llegan del centro del país y se habilitan, primeramente por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, que tienen que reunir unas condiciones mínimas, que es la comodidad y la seguridad para los usuarios que salen del terminal. Y por aquí también se le da una habilitación con la venta del listín. En cuanto a la boletería... ¿Cuántas personas, antes de entrar en el tema de la boletería, ¿cuántas personas estiman ustedes que puedan estar pasando por este principal puerto terrestre, a sabiendas que por la temporada, muchas personas del centro del país vienen para ir hacia la zona de frontera? Bueno, tenemos la experiencia pasada del llamado Viernes Negro, el arribo de muchos usuarios directamente desde el centro del país, al municipio Bolívar, de San Antonio del Táchir. Ese volumen de pasajeros nunca entró aquí al terminal, sino fueron directamente desde la zona central y oriente del país a la localidad de San Antonio, pero ese transporte no les garantizó a esos usuarios el retorno. En vista de eso, los usuarios vinieron, porque tampoco tenían capacidad logística del terminal de San Antonio para darle respuesta a ese movimiento de usuarios. Lógicamente llegaron al terminal de San Cristóbal, y eso causó que sobrepasara las estimaciones que teníamos otras de las unidades. No esperábamos que tantos usuarios hubiesen venido al estado Táchir, precisamente a San Antonio. Desconocíamos el volumen de esos usuarios, más sin embargo, con las coordinaciones que se hicieron aquí, se lograron sacar esos pasajeros, con transporte propio del escrito al terminal, así como con unidades que fueron habilitadas. Y en este caso, se va a estar estipulando un operativo especial con las tiqueras. Hablabas tú del Viernes Negro, y específicamente en ese tiempo, muchas denuncias se recibieron por parte de usuarios quienes decían que había un aumento deliberado del pasaje y del cobro del pasaje para ir hacia el centro del país o hacia alguna parte del país. ¿Habrá una supervisión en este caso por la temporada decembrina? Sí, claro. Sobre ese particular, aprovecho la oportunidad para indicarle a todos los usuarios del terminal de pasajeros que no compren boletería a ninguna persona ajena al terminal, sino que se irían directamente a las oficinas de las empresas que hacen vida dentro del terminal de pasajeros. Es decir, las empresas que ya están reconocidas y registradas aquí. Indudablemente que en ese flujo de usuarios que llegan aquí al terminal, aparecen los llamados arrastradores, que así lo tipifica la ordenanza municipal, que tienen una especie de tiquera irregular, porque no reúnen los requisitos para tal fin, y empiezan a vender y a ofertar pasaje. Y las personas, como desconocen la mecánica del terminal, compran esos boletos y a la hora que llegan al terminal a buscar la dichosa unidad, resulta que no aparecen por ningún lado, porque no saben ni qué empresa se la vendió, ni qué representante de empresas se la dio, ni para qué hora. Entonces, esas personas son timadas en ese sentido. Es decir, les quitan el dinero, ellos hacen de esa actividad, de ese ilícito que hacen, hacen su riqueza, su cobro de bolívares, y no le responden a los usuarios con las unidades. Entonces, por eso nosotros les solicitamos a los usuarios del terminal de pasajeros que solamente compren la boletería en las oficinas autorizadas para tal fin. Bien, escuchábamos allí a Gustavo Peña, administrador de Terminal Génaro Méndez de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, que nos ofrecía detalles con respecto a este dispositivo que tendrán por la temporada de decembrina, con respecto al recibimiento de temporadistas, al igual de aquellas personas que se van a dirigir hacia diferentes destinos de Venezuela. Desde San Cristóbal, en el estado Táchira, Freddy Ramírez, BPI TV. ¡Gracias!